Tengo un pequeño dilema, no sé si llévarme la corbata o irme así sencillito. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije que hay un centro comercial que tiene un salón de eventos? Es allá, y para allá vamos. Al final, sí me decidí llevarme la corbata. Al evento asistieron locutores y comunicadores sociales más conocidos de nuestra ciudad. Entre ellos, dos que seguramente ustedes ya han visto a través de esta ventana. ¡Suscríbete al canal! 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 La princesa de Vapaciti. Un abrazo es la participante de Mare Salsal. Que hay sus cuáles chutes. Con su nivel modelo, nos muestran objetos de piezas que constan de un placer y pantalón confeccionado. Con punta de su cuba color negro. Una tela de stretch que se ajusta al cuerpo para dar los mejores pareces. Y que aparte de usarlo en conjunto, puedes combinar las piezas por separado. Dándonos la oportunidad de sacarle el mejor provecho. Los archipios que lucen Mare esta noche. Están hechos a base en una masa cuadrada de color oro. Tejidos en alabrísimo. Haciendo una técnica a la vez. Haciendo la misma muy sublime, diferente y elegante. Con una lazada que hacen borlas en calipillo de color rojo. De la marca, Miriana de Reyes. Les pedimos un fuerte aplauso en nuestra primera modelo. La siguiente modelo es Emily. Quien nos presenta un hermoso vestido con apertura. Está confeccionado con una tela de lentejuelas. En color puncia y forrado con seúl. Los arzillos en el lentejueles están del atleta de elegancia ideal para el ritmo de noche. Los arcillos que usa Emily son largos, elaborados en alabrísimo. Haciendo una técnica muy fina al momento de elaborar los chétalos. Que simulan una flor en cada una de sus capas. Con perlas pintivadas que diga lana tan distinguida y única pieza de la marca Elia. Un fuerte aplauso para nuestra segunda modelo. A continuación, en Madre Megrana Chinuella, modelo número 13. Pues se dice que el planco es el color de la pureza y de la base. En esta oportunidad les mostramos un ser totalmente blanco. Que consta de un palacio, con corte alto, confeccionado. Ella fallece, que le desfrescule y a su vez elegancia al hermoso outfit. En la parte de arriba podemos observar un top con una elegante tela de miles llamada Fiesta A. A la participante principal, a la que le da un toque a estas piezas, a Carla Soler. Y ella la vela. Y ella la vela. Nuestras hermosas diseñadoras en Eseña. Aquí tenemos a la marca Kili Maestro, que es su colección. Y a Eliana Herrera, con su colección M.C.M.O.A. 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 Su cronía, un hombre de gallandres, pantalón de diseño piernas manchas, cuyo estampado floral, polimplomático, motor canetés, esa mujer que gusta lucir, sábil y sofisticada. Sus accesorios son TGV Accesorios. Un aplauso para la vela y a su vez para la siguiente modelo, Luisana Blanco. Para este tercer look, te presentamos una propuesta glamorosa y sexual, un fascinante vestido en la luna, verduras de estampado floral, en color negro, inspirado en la primera cuya pasión consigo misma, desea cautivar a todo el mundo. La transparencia de esta ligera malla sirve para mostrar el lado sexy de nuestro modelo, aportando frío y elegancia junto a sus filas cuartículas desgachadas. Y bueno, los accesorios. Gracias Luisana, un aplauso para ella. Y a su vez recibimos a la marca, el Bonaccio, en compañía de sus tres modelos. Jorge Scorchis, le doy un fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Como le decimos al principio, aquí se frena y se valora el trabajo y el crecimiento de estas personas que apuestan por un mejor balance. Así es, porque nosotros solamente vemos el resultado, lo finalizado. Cuando ya está todo lindo, no vemos detrás de cada pieza el trabajo, seleccionando, en este caso, de la botín como una shopper. Seleccionar las mejores piezas para cada una de sus clientas. Y también, cuando creamos piezas, piezas a mano para resaltar las cumbres de la mezcla. Los accesorios, que lucen, son de que es accesorio. No te conociste, no eres. No te conociste. Nuestra secretra modelo, Soriano y Portela, buenos brazos a ella. ¡Está hermosa! Están preciosas. ¡Si alguien diría que esto es totalmente amable! A la quinta ocasión, acá le muestra un accesorio interizo a rayas confeccionadas y que salió columpiado. Un pedido que le aporta esta plena suavidad, holgadez y fresura, haciendo la más cómoda a lúcida. Pues los interizos son prendas de calcio, sutil, pesadillas y favorecedoras a la hora de lucir. Sus accesorios son D&G Accesorios. Aplausos para Soledad y Soraya. Nuestra siguiente modelo, agradecemos con un fuerte aplauso, Madre y Trachi. Aplausos. Ahí se siente de vela de mañana y circúante, la hermosa... Gracias de una modelo. Y por supuesto, la mujer es Lores. Los accesorios que usan a Madreques son D&G Accesorios. Aplausos para ella. Lorda que está bien, falta soledad. Demasiado talento para exportar sin duda alguna. Recibo a los de a tres modelos en compañía de la representante de la firma, Akalias Moda. Un aplauso que se escuche, por favor. Akalias también es la responsable de confesionar el traje que esta chica utilizará en la imposición de vaga, así que aún queda por ver. Claro que sí, pues está conformado por tres integrantes como lo que están viendo. Estas mamis maravillosas que trabajan en conjunto para así crear piezas como lo que ustedes están viendo. En línea de los accesorios, Eliana Herdera. Recibimos a nuestra primera modelo, Emily Navarro. Luce un bañador de una pieza azul eléctrico. Desde el hombro, el nivel de un positivo. Pues acompañado de un timón transparente con secos lunares y una hermosa mazudana con estampados de flores, este office es ideal para unas vacaciones playeras. La colección de accesorios que utiliza Emily es un color inspirada en el espíritu alegre y juvenil de la mujer venezolana. Aquella mujer que con actitud y seguridad nunca pasa desapercibida, no solo por su belleza y carisma, sino también por esa manera determina de hacerse notar con un estilo colorido, auténtico y diferente. Usando una pulsera, cinco en una, además de llamar más sin salcillos largos en base de dos atendidos en el artísimo con bordas color narato. Un ángel muy básico y en secuencia, el cual luce con cintas en tonalidades de sequílice, con diseños rasgados, una pananera básica, muy fresca y a la moda. Además, no se podía dejar de complementar este atuento con un bandolero que combinara perfectamente con este outfit. Un outfit ideal para el diario y para una rodeo que fuiste a mí. Emily utiliza un sujetador para móvil, estos le dan un toque original y bastante poquito al momento de llevar nuestro teléfono celular de mano, super práctico y combinable con este estilo colorido y con el gris que apreciamos en esta colección. Además, los salcillos de Mari son salcillos con base dorada, con base de redonda tejidos de galantísimo o bordas color naranja. Y el collar que Mari está utilizando es un collar largo, cadena extra bondageado, cuero natural, decorado con mismos cristales de sequílice que le dan este toque de brillo a la cueva y los cielos más en forma de corazón. Bueno y además de los sacadores para los lentes, también está bellísimo. Nuestro tercer modelo en este carrusel es la participante, Aliesca Mejías. Un aplauso para ella. Aliesca, mucho vestido al cuerpo, manga larga, de rayas, con un diseño asimétrico en la parte de abajo. Acompañándonos de obra cartera negra, de hombro, pint y paliza, y unos aires dorados. Son un nombre sin duda muy ideal para cualquier ocasión especial. Los salcillos que usa Aliesca son más y salcillos de color azul marino, elaborados con cristales checos y bordas tipo abanico. También utiliza un collar corto con cristales checos azul marino, con bailes dorados y verde la cultivada ideal para uso diario. Todo de la colección Full Color de Diana Herrera. De esta manera recibimos a nuestras tres modelos y a las protagonistas de estas dos marcas, como lo es el Oscar de Botín y el Diana Herrera. Un aplauso para estas chicas y también para estas marcas. El Oscar de Botín. El Oscar de Botín. El Oscar de Botín. El Oscar de Botín. María Iscara, el socio del Oscar de Botín. Incluye nuestros outfits espectaculares. Importante destacar, al Oscar de Botín estaba mostrando su diseño y Poca de Botín está mostrando la combinación perfecta para sus outfits. Directo de la tienda Poca de Botín. por su parte de compañía de Elia Accesorios y Eliana Herrera Gracias chica y un aplauso para ella El evento estuvo sensacional asistieron medios convencionales medios digitales también asistieron los patrocinantes del evento los que están ahí apoyando a este talento sin embargo tuve que retirar aún así eso no será impedimento para que vean cómo terminó este evento ya que les estaré recomendando el canal de Circuito Click donde si les gusta todo lo que se sube ahí suscríbanse a este canal también te recomiendo que si te gustó este video no dudes en suscribirte y hacérmelo saber con la señal de costumbre yo soy Gustin Gómez y nos vemos luego bye bye se les quiere